El pasado 11 de octubre, Danilo Antonio Carrillo García, un joven trabajador del campo de 26 años, originario de Valledupar, sufrió un grave accidente de tránsito en el kilómetro 40 de la Trocha Verdecia, en el municipio de Codasi. Después de 12 días de lucha por su vida en un centro asistencial, Carrillo García falleció debido a los politraumatismos, trauma cráneo encefálico severo, trauma cerrado de tórax y contusión pulmonar bilateral que sufrió en el accidente. La policía de tránsito realizó la inspección técnica correspondiente y remitió el cadáver a la morgue para la necropsia de rigor. Los restos mortales fueron trasladados a la capital del Cesar, donde se efectuarán las honras fúnebres. FINDETER y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, en colaboración con la marca DIGITEL, desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de internet y televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2, en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado, con planes desde 25 megas de internet a cero pesos por ocho meses y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales. DIGITEL, comunicación sin límites, siempre contigo.